¡Suscríbete al canal! 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 Miren nada más, yo digo que me recuerda a Karol G, ¿no? Parece aquí una superstar Vete a que me vestí y se salí al baño Yo la vi vestí así y dije ¡Ay! Tengo que venir a conjunto, si ella viene de cebra yo vengo de leopardo porque hoy ¿Cómo? Porque hoy con razón me mandaron al taller desde temprano, hijos de la chingada No sé, el abuelito se pidió su vela No sé ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo quieto, te lo van a desmonetizar otra vez! ¡Uy, uy, que me viene a atacar, me viene a atacar! ¡Guárdalo, guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! Nadie puede contra el leopardo ¡Ella sí! ¡Ella sí, mira! Igual pues obviamente ¿Cuántos doy para tener una mascota de mi canal? ¡Otra! ¡El Pachito! ¡No, no, no! ¡Otra otra! ¡Un perrito! ¡Un perrito! Primero resolvamos el caso de Pachito ¡Vete mi like solo y murió! ¡Ah! ¿Eso es un no? Bueno, saltando rápidamente de ese tema Tenemos aquí dos integrantes también, tenemos a la buena Andreita Y a la buena güerits Yo no vengo de anima, pero ¡Ay, qué pasó! Dijimos de las normas que teníamos que venir disfrazados Ok, vengo como de camuflaje casi ¡Viene a casarnos! ¿Y tú? ¿Y tú, güerita? ¡Ella es la nube! ¡Es la nube! ¡Viene del cielo! ¡Viene del cielo! ¡Viene del cielo! ¡Viene del cielo, carnal! ¿Y tú de qué vienes? Como de mecánico combinado con indigente ¿Qué te parece? Ok Ese es que es el paisaje de Guadalajara Ese es el paisaje de la zona centro de Guadalajara Mi pregunta es ¿Por qué siempre vas con los pelos así? Ah, tú también viniste de animal, viniste de pájaro loco ¡Ay! ¡Por cierto! ¡Ay! ¿Sabes a quién se parece Fer? ¡Al Hades! Pon aquí una foto ¡Clavado, no! ¡Clavado, yo soy el Hades! A ver, baila, baila No, 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 no También Pronto mi videotrib musical, chabos ¡Sí! ¡Ah, perro! Debe estar el dominguero presente como siempre ¡Eso es correcto, eso es correcto! Bueno, parece ser que no soy el único cazador Acaba de agarrar una ratilla A ver, tú qué Es la ratita de Rapunzel La ratita de la casa La Andreita va a llevar al McLaren Como que ya te gustó, ¿no? Pero ve, todo le falla Falla suspensión, falla levantador de la nariz Pues bueno, no te vas a quedar tirada ¿Qué le pasamos? No se levanta No se levanta, carnal Hay que despertarlo Ya escucharon, amigos míos Ya escucharon fuertes aclaraciones ¿A ti sí se te levanta? Sí, porque yo no estoy tan malo Miren qué combo más malo Oye, mi amor ¿Para cuándo hubo un combo así tú y yo? Cuando quiero, me hemos enojado siempre Eso es todo Solo tengo que trabajar más duro, ¿no? Tengo que trabajar más duro Así es, vayan a su canal para que Monetifix sepa comprar uno de estos Exacto Y también a la güerita, ¿no? Próximamente Para que no tengas que depender del morenito Exacto Así es Que me lleves de compra Mujeres independientes Forever 100% aprobado Así ya tenemos las puertas para arriba Que es como se van a estar viendo Chulada ¿Quema o no quema, Q? Bueno, sí debe quemar, pero esta la acción 4, entonces Sí parece Storetto, ¿eh? Sí, y yo sé que ya tengo cabello, ¿eh? Te tienes que rapar de nuevo, ¿eh? No, ya no Chulada, chulada Entonces, ¿el flaquito se va a llevar la bichota si se lo prestas? Sí, ya sabes que a mi hermano se lo presto por mucho amor Eso es todo No tienes que cuidarla, ¿eh? La cuido como si fuera una princesa, ¿verdad? Es una princesa Eso es todo ¿Y tú qué vas a estar manejando? No sé, pues voy a ver quizás un Porsche así a patas, güey Mira, le vas a dar una sorpresita al morenito Te va a dejar que manejes el Porsche de Fer Para que te lleves a la güerita Aló, así puedes quitarme con este hijo de la chica ¿Sí le vas a apreciar el Porsche al morenito? Sí, un ratito No, porque quieran si no me baja otra vez a la güerita Lo va a ver en Porsche y ya A ver, atropella al Fer que va muy listo Uf, miren esto, miren esto Chulada Atropellalo Ah, miren eso, miren eso, miren eso Ay, por favor, señor, cómete, venga así A ver A ver, por favor Inspector de chichis, enséñanos los pechos Inspector de chichis, carnal Ay, no mames No, vayan Oye Oye, ¿sabes que si detienes a una mujer igual? Ah, sí, güey Eso es una tecnología de último Ni los radares de Guadalajara ¿Pero qué? ¿Qué se meten en los pechos o qué? No, les digo, si es contarle chichis y a ver qué traen, güey Es para ver la copa La copa, sí, perfecto ¿Qué copas, a ver? 30 Ah, perro, miren, tuvimos una puntuación, eh Oye, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a darle ¿En qué carro se van a ir? Pues vamos a llevar el McLaren El Corvette El Jimmy lo vamos a dejar porque no nos alcanzaría la bichota Ok, déjame ver quién se puede ir conmigo porque no traigo a nadie Mi amor, quítale el techo Es verdad, yo creo que tenemos que ir descapotados, ¿no? Para que no me presiden Para que se vea chingón ¿Cómo vas a traer la bichota sin estar tapada? Eso es El tuyo no se descapota, carnal No, papá, el pollito de Feri anda guardadito Bueno, el flaquito El flaquito sí es un buen asistente, no como el morenito, ¿no? Ajá ¿Dónde está el morenito? El flaquito No, ahí anda con la guarita Déjalo, amor Yo contraté al morenito para que me ayudara, ¿no? Yo estoy grabando Entonces Aquí llegué el suplente del morenito Sí Comandante Cobra Fer, me va a llevar al Cobra, ¿eh? A mi equipo Ya somos uno mismo Estamos dentro del equipo Amigos míos, a esto le llamo yo trabajo en equipo Así que guardamos rápidamente la capota Miren eso nada más Chulada Fácil, eficaz Miren eso Guau ¿Qué te parece, bebé? Esos músculos de acero Bien Y ya te conseguiste una videógrafa, ¿eh? Papi Les tenemos que generar, monetizar Videógrafa profesional Qué delicioso Mira, ¿eh? Se lleva un poch Tiene a una rubia de videógrafa ¿Qué más? El sueño de tu morenito Hijo, soy el moreno dreams, baby Bueno No se hable más y así, sí Vámonos al lío que no hay tiempo que perder ¿Estás listo? Lo mejor de todo es que Andrea y Alfredito No saben aún que tengo las puertas para arriba Así que vas a estar viendo su reacción Cuando esto vaya para arriba Uy, shakalaka Miren nada más el combo mamalón Cómo pasar desapercibido por las carreteras de Guadalajara Mira, por ahí otro ¿Qué te parece? No sé, pero ya estoy ansiosa por dar la vuelta Te tengo una sorpresa A ver, a ver Dije que tenía una modificación en el correo Ay, sí, güey No mames Ya empieza mal Mira, ya tengo título Acaba mal Mira, él no sabe que le pasa las puertas de Corbin Ah, pero que ya sabía Te la amo Te la amo Mira, Alfredito Mande Porque ya lo vi en fotos ¿Sí? Pero a ver ¿Qué lo filtró? Sí, a la madre Yo tengo que dar una sorpresa El morenito A ver, a ver si lo sabes abrir Vamos a ver El nuevo McLaren 2.0 ¿Qué te parece? ¿Qué, pero? No mames, güey Ah, mira No, así Este chico Es que eso era Photoshop Realmente no sé Ah Ay, tú estás muy mamado, eh Magia, perro ¿Qué te parece? Otro level, eh A ver Bien, eso nada más ¿Vos filtrarlo? Ni se te ocurra Bien, eso nada más Por todo lo alto, ¿no, perro? Ahora sí podemos volar Ahora sí es una nave espacial, eh Yo creo que debe ser el único C-8 en México así, eh Exacto Porque pues los hay en Estados Unidos Y otra cosa Las líneas hacen que se vea bien Sí Creo que al anterior C-8 Al C-7 Al Corvette anterior No se le vería tan bien Este como es más futurista Sí Creo que si Corvette Si Chevrolet le hubiera puesto estas puertas Al Corvette Sería Si de por sí Casi no hay Y se vende muchísimo Esto sería Imagínense así Porque McLaren realmente vende mucho Por las puertas para arriba Yo solo digo que el Lamborghini Debería ponerle las puertas para arriba Ya que tenga el aventador, perro Es para motivarme Porque si lo tengo Voy a decir Bueno, ya tengo el de las puertas para arriba Entonces mejor me motivo Y compro el aventador Lucho por el aventador Pues sí Pero esto es algo único Exacto Exótico Díganme ¿Qué otro C-8 vuela? En México creo que ni uno Exacto Yo solo lo he visto en internet Está muy perro Me gusta ¿Le podrás una turbina para que vuele? Pues sabes que se le puede poner Twin Turbo Ahí para el R-8 No diga nada No digo nada Y lo digo todo Entonces yo digo ¿Qué te parece? Ya que vas a hacer una rodadita Con los exóticos Aparte que se va a ver chingón Como los M&M's Es que parecen los M&M's ¿No? Saben bien qué colores Oye, es cierto Hacemos una rodada Con las puertas para arriba Sí, nomás que el mío No se le abran El Lamborghini No se le abran las puertas El que trae a Andreita Sí, el que trae a Andreita Bueno, tenemos el McLaren Pero no hay un hot dog Que tuve Andreita Andreita ¿Has visto mi nuevo McLaren? ¿Mi nuevo McLaren? Sí, mira, te voy a enseñar las puertas ¿Vale? Sorpresita, eh Digo, es que está muy bonito Es que literalmente Tenemos aquí Todos los colores, eh O sea, qué locura Ay, ni siquiera muestra Ay ¿Cómo te pegaste? Problemas de tener puertas de halcón, eh Ya me estoy dando cuenta Me está arrepintiendo Oye Es una combinación de McLaren, Ferrari, Corvette, de todo Literal, eh El C8 es como Es americano Pero es una mezcla De europeos Así es Está bonito Sí Ahí, para que te vayas al súper con él ¿Otra vez? Pero el nuevo McLaren Pero ahora con las puertas para arriba Todo el video Así es Ah, sí lo manejo Nada, ya tenemos todo el combo mamalón Oye, ¿y sí puedes manejarlo así? Sí ¿Seguro? Segurísimo ¿No se vencen los... No Pero eso es lo que me sorprendió Eso lo vamos a ver en un segundo Así que vamos a darle, ¿no, chavales? A romperla A darle duro ¿Sabes qué manece Porsche, ve? ¿Quién? Adivina No Ok Ah, ya vi la manita ¡Papachito! Le robé el carro al médico No lo dudo ¿Era lo? Oye, niño Te va a venir pegando unos trancasos el pelo No, no Te va a venir pegando Te va a venir pegando Que le pises así No, no Te cuida Ah, va a mí Dicho y hecho Suena bien bonita Estoy enamorada también de este Oye, ese Porschecito se ve bien bonito, ¿no? Sí Se ve bien Se ve como que muy curiosito Muy... No sé La verdad es para mí Para mí, para mí Viéndose Porsche Se me figura para una niña ¿Sí? Para una mujer así Ah, pues está bien Potente Es pequeñito pero matón Los que pasan desapercibidos Pero luego le pisas y... ¡Ay, amor! Pero pues no tiene las puertas para arriba No, prepárate para mucha adrenalina Porque hoy le vas a estar pisando A huevo Ya estoy lista Tío, fue la que le dije Que le pusieran Que quitaran esto Vas a ver, a ver Miren eso, güerita ¿Qué te parece, güerita? Ya tengo Para la última gente más segura Voy más segura El Fer le dejó el carro al morenito Pero le prestó al Cobra Para que los vaya vigilando Porque no los quería dejar Solo Qué envidioso es Que no pase nada Para demostrar que maneja Más algo que el Fer Y que todos Sí, pues obviamente Tiene muchas más probabilidades De ganarse la güerita El morenito Que ya mucho tiempo Tiene la jala Que es Fer Oye, carnal ¿Unos jales? Vamos a ver Vamos a ver Su marca Listo Fácil Hombre, mi hijo Lo dejaste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? Le hicimos papilla La dejó comiendo polvo Miren ese combo Mamalón nada más Miren eso ¿Cómo pasar desapercibido? Exacto ¡Ruidoso! ¿Qué eres un ruidoso? Qué loco Lleva ahí la GoPro Se le va a caer Ya verán Exacto Y luego como viene manejando Ay, no, Fer Vas a ver qué tal Suben al puente ¿Estás lista? ¡Buenitas! ¿Qué es eso? Vale, se escuchaba como si tuviera un obro ahí Gritando así Eso parece una bomba atómica No mames Exacto No mames No, la verdad es que le están dando muy recias Y que, amigos míos No van a tener mucho tiempo para bloguear Aquí no hay tiempo que perder Eso es todo, chavales Así que ahora sí que sí Llegó el momento De poner las puertas para arriba Así que vamos a ponerlo en parking Puertas para arriba ¡Levanta las puertas, carnal! Ahora te toca a ti, mi amor No sé cómo se abre La prueba de fuego no es nada fácil O sea, sí están ahí medio complicadillas Y para arriba Eso es todo Ahora sí que sí estamos listos para hacer el show ¡Qué emoción! ¡Las manos arriba! Las manos arriba a los que estén libres de pecado Eso es todo Otro show, otro show Sí, eso ¡Mira, ve este truco! ¡Ah, perro! A ver, yo también, yo también Ahí voy, ahí voy ¡Voy, voy! A ver, ¿cómo? ¡La encla se queda ahí! ¡La encla! Una carrera A ver qué patina más rápido Sí Patina de bebé A ver, pues Ahí, ahí, dale ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Rum, rum, 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 rum! Oye, ¿unas carreritas o qué? Aló, sumo Unas carreritas, dice Unas carreritas, carnal ¿Se va a acelerar? ¿Va a chequear eso? No, no, no No podemos acelerar, obviamente Por temas de... De que se va a la puerta ¿Qué pasa, perro? ¿Una carrerita? Con puertas abiertas ¿Halo? Es que son pizalitas para volar ¿Tú también ya quieres volar? ¿Ya vi que ya te gustó? Así es Red Bull te da alas, carnal Me tomé un Red Bull y... A ver Písale, písale Y bueno, amigos míos Espero de que les haya gustado Esta locura Desde luego que me ha llamado Muchísimo la atención Obviamente esto lo tenemos que grabar Sin que se filtre Ya está súper difícil Porque había un chico de gente De hecho, mientras estoy grabando esto Tengo aquí gente esperándome Para tomarse fotos Eso es todo, perro Eso es todo Y bueno, la vez que está haciendo Súper complicado mantenerlo en secreto Porque este vídeo lo vamos a publicar después Por la edición y todo Pero pues La hemos pasado muy bien Haznos a ver en los comentarios Que no arrodan Les gustaría que hiciéramos Porque desde luego Que esto es un aperitivo De lo que se viene Así que suscríbanse Y clica la campanita Porque me va a dar un ataque De lo tan rápido que estoy hablando Y bla 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 Les quiero